Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowguns Hoy os voy a traer un mazo Ranimator Muy parecido al otro de la otra vez Pero hemos incluido cartas nuevas Therringwen, la nueva legendaria Que te crea la poción esta de Negromancia Sigo llevando a Zeus y vosotros tenéis 3 Zeus Metad los 3, ¿vale? Lo que pasa es que ya queda una expansión Y me da cosa Hacérmelo, ¿no? Si va dentro de 4 masas Pues yo lo voy a jugar con 4 Tampoco es un mazo que juegue mucho Esta carta también es nueva, ¿no? Esta carta, otra carta con funeral Agregada con esta Por lo demás del mazo Muchos robos, mucha defensa Ceres Odin Finisher de Aisha Mucha defensa, ¿vale? Mazo muy muy defensivo Intentaremos robar a Zeus Aplicarle El funeral Lusitarro Ya está El mazo no tiene más misterio Vamos a jugarlo Empezamos con el Andréfus Que nos va a dar cartas Lo mismo nos quiero Principia Defenderte, robar, robar Defenderte, robar, robar Ya está No tiene... Comienza el mazo ese Defendernos todo el rato Si el rival Nos para Nos para nuestro muro de defensa Estamos perdidos Si conseguimos defendernos bien Pues podremos ganar turnos extra Y posiblemente podremos hacer el combo No tiene más misterio El combo es muy bruto Es Zeus infinito, ¿no? Tenemos un Zeus Vamos a jugar esto Ahora necesitamos cartas de funeral Y cartas de resucitar Pero bueno, robamos mucho Y ya irá entrando algo No os preocupéis por eso Que este mazo roba muchísimo A veces roba está demasiado Diría yo Bueno, vamos a estrellar Nuestra la dos escaletas Y sacamos la barda Que se queda bastante bien Esto me gusta más Estoy fuera de curva Bueno, realmente lo puedo hacer En 100 turnos, ¿no? No, pues... Nada, está bien Robo una curva Vamos a ir a hacer Mientras antes lo hagamos mejor No está mal, no está mal Vamos a llenar una mesa buena Yo creo que es interesante Lo de llenar una mesa, ¿no? Casualidad Es casualidad Que llevas el hechizo de uno Y yo he metido dos Vale, no me lo esperaba Eso no me lo esperaba De verdad Bueno, para jugar Bueno, esto solamente resultará Vamos, siempre Ahí me he equivocado, ¿eh? Que le he bajado la barda Sin mi click Otra barda Otra barda más No me esperaba No me esperaba el mamut ese Con imperial Qué raro Tiene que jugar uno en el 7, ¿no? No sé si lo más Doble mamut Estoy acojonado Con el doble mamut Realmente curarle no es importante, ¿no? Yo creo que puedo salir Sí, yo creo que sí Con marat No me esperaba Vale, el siguiente turno era que vamos a jugar el primer Zeus, eso ya mola. Ahora lo que me está acojonando es que me va a jugar el tío Triple Elefante. ¿Y el combo, tío? Combo, claro, usando a otro era el Elefante. Papo, el combo. El combo mola. Voy a tener que matar al Umno de Fantasma. Para defendernos, en turno 10 vamos a doble Zeus. Si hace falta jugar esto para defenderse, pues se jugará. Perfecto. 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 ¿Cómo mató yo eso? ¿Ahora cómo mató yo eso? Con Aisha le meto 5 2 y 2 Que no es suficiente con Zara Zara evolucionada Madre mía, este tío me lo acaba de liar No se olvido en la muerte Comprisonясé Yéu ¿Y?, ¿Cierto? No te элементы Y3 Es decir, esto me llega y vuelve Bueno, yo creo que doblaseu sí a su cabeza, ¿no? Está también interesante. Ah, sí, esto sí, doblaseu lo puede hacer en cualquier momento. No sé, por lo menos tengo una mesa, ¿no? Son 12 de daño el doble Zeus, si me sobrevive el 6-1 lo mato. ¿Significa que me lo va a matar de alguna forma? No sé, no sé. ¡Esto es lo que pasa! ¿Qué pasa? No lo veas. No lo veas, tío. ¿Qué pasa? 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 No lo veas. No puedo volver a mi ciudad. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! Esto es lo que tiene este mazo, demasiado Zeus. Vale, nos vamos a quedar con Zeres porque es defensiva, no. Quiero cartas. Tu no ha dado, tu no traen. Es muy importante que dar siempre una carta de funeral en la mano, por lo menos una. Porque si no te entra el Zeus, no tienes carta de funeral, no la puedes bajar. Por lo menos una carta interesante tener. No me puedo descartar. Pues nada, esto es malo. ¿Qué idea? Me quito una carta, eso es malo. Esto no lo puedo matar porque me falta la sombra. Un poco si la sombra fácil. No me puedo tener la flea. . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras pues vamos jugando... Esto no lo voy a jugar en ningún momento. Simplemente creo mi Zeus. Por eso si tenéis los otros Zeus es muy bueno. Yo quizás me lo acabe creando. No me lo quiero crear. Porque se va a la siguiente expansión. Pero... ¡Suscríbete al canal! 4 ideas, vámonos. Bueno, vamos a cortar las caras. Al menos necesitas salir. No nos vamos a jugar porque me saca el coste 8 que me cargué. Con 2-2, eso sería muy malo. A ver si robo el Zeus o algo de robar. Necesito algo de robar o Zeus. En esta partida ya se va a ponerlo. Robar al Zeus se queda bien. ¿Puedo jugarlo en turno? ¿Puedo jugarlo en turno? Pues por favor. No olvido. No olvido. De vez de 그런等一下. No olvido. Todo este es mi palabra. ¡Estoy muerto! No es que me haya puesto una mesa muy bestia, pero yo creo que es suficiente para ganar. Esta carta está compensada. No pasa nada. Vamos. Vamos a por otra. Vale, un vampiricón. Mazo agro. Esto lo pasa mal contra el agro, a ver. Muy bueno. Es todo muy bueno. Me lo quedo todo. Esto porque me cura vida y eso. Por eso está guay. Me puedo matar a ella. Vamos a ver que podemos jugar el siguiente turno. Yo lo voy a presionar, ¿eh? No. Este es de lo que se queda muy bien. Muy bueno. Y esto ya es que me da las dos pociones. Vamos, esto en turno 6 y la posión la juego en turno 7. Que es lo bestia, ¿no? Esta es bastante poderosa. Un poco absurdo, ¿no? En esta salida mía. No hace reanimados llenos de bichos todo. A ver, ¿qué hace él? ¿Qué está pensando? ¿Qué estará pensando? Este tío va a ir a la mesa. Yo soy un vampiro, no sé de qué, de venganza. No se puede bajar la vida. Supongo que será eso. Un vampiro de enganza no se puede bajar la vida. Como esté ahí. Realmente con una tengo suficiente, ¿no? Dos son tan buenas. Sí, porque juego a una. Y luego con la otra me puedo sacar a la otra. Tú sí, ya está. No hay problema. El problema es que no puedo sacar bichos. Entonces... Solucionado. Solucionado el problema. Ya sé que ha sido el muleto, por lo menos. Tiene que limpiar. Pues voy a jugar la poción. Más el Belenus. Ya dependiendo de lo que haga. Voy a sacarme la otra poción directamente. Yo creo que no va a ser falta llegar hasta turno 10 para jugar el combo. Él está bastante deputado. Este bicho sigue metiendo de cuatro. ¿Va a ver con Zeus? ¿Cuánto daño se hace? Serían cuatro. Lo dejo a uno. Lo dejo a uno. No lo voy a hacer. Sí, lo dejo a uno. Me entrego a uno y tres. Encima de eso... He robado esto que me da otro plus. Tiene 20 de vida. Tiene un Zego en frente. Es que esta carta... Lo ve de esta carta. Es que... Tiene asalto y encima tiene guardia. Vamos a pasar. Así funciona. Así funciona, Rony. Tiene un Zego en frente. Tiene un Zego en frente. Tiene un Zego en frente. Para saber cuando suba un nuevo vídeo. Si tenéis alguna duda en el map o lo que sea, podéis preguntar en los comentarios. Gracias, como siempre, por ver el vídeo. Y suerte en vuestro camino. ¡Viajaros!